Hola, buenas noches, soy Yoli Luna. Ahora vengo a presentarles esta noche el Oráculo de los Espejos, de Dimitra Alfange Abril. No sé muy bien decirlo, ¿eh? Este, bueno, es el libro y el oráculo viene así. No sé si lo conocen en España, siempre le repito lo mismo. Este oráculo tiene 53 cartas, viene en una cajita así. Bueno, yo hace años y años que lo tengo. La caja no es que sea de buena calidad ni mala, pero bueno, está bien porque yo hace años y años que lo tengo, pero lo tengo metido en una bolsita así. En esta cajita donde vienen las cartas 53, con un librito así, que les indica las formas de tirada que hay de tres cartas, cinco cartas, y después les dice cada carta su especificación. Después, en este libro, también se ven las cartas que son negativas y positivas, ¿eh? Este librito que viene con el juego tiene cuántas páginas, esperen, no lo ponen, pero tiene unas 15 páginas, ¿eh? Bueno, yo me prefiero, como me gustan mucho los libros, pues me he comprado este, también que va con el juego, porque bueno, es un juego que es muy claro, muy correcto, casi no necesita libro, pero bueno, como a mí me gustan los libros, prefiero comprarlo, porque saben ustedes cuando el juego sale y el libro sale, después con el tiempo hay juegos que no los encontramos más. Puede ser un juego que cueste 20 o 30 euros, y con los años pues pasan, y ya no existe y ya no lo encuentran. Entonces yo pienso que el libro, si a ustedes les gusta, pues cuando les gusta un juego hay que comprar el libro, que viene también con ello, yo prefiero, es mejor. Encima el libro viene bien porque, bueno, vayas donde vayas, te llevas el libro, si vas por ejemplo al médico que estás esperando, pues coges el libro, si por la noche no puedes dormir, pues te lees un poquitín libro, y así estás tú más adentro con el juego. Es un libro que tiene 125 páginas, que está muy bien hecho. Es en negro y blanco, pero bueno, da igual, aquí te explica la historia del medium, porque Dimitri es un medium famoso. Y te explica, por ejemplo, te enseña la carta, te enseña las palabras que son de prioridad para decirte más o menos a qué se dedica la carta. Después te explica más con aprofundimiento. Son cartas que no vienen numeradas. Entonces yo, como esto lo tengo hace años y años, que yo cuando empezaba no sabía, ¿qué hice? Pues cogí las cartas y todas las he puesto un número, uno, dos, tres, cuatro, así de seguido, y por ejemplo, ven, le he puesto así. Aquí en la carta he puesto el numerito, y después en cada carta las he marcado, se lo voy a enseñar. Pero ve que bien está, está la carta, las palabras llaves de la carta, y aquí te explica la carta y algunas asociaciones. En este parágrafo también te explica el significado de la carta del estado psicológico de la persona. Está muy bien el libro. Este lo he pagado 16 euros. Aquí lo ven. Y aquí te explica un poquitín el recorrido del medio. Bueno, les enseño las cartas. Esta es la caja, se la vuelvo a enseñar. Por delante y por detrás. Y aquí ven, yo lo he puesto en esta bolsita del mismo color. Bueno, yo me gusta mucho tener todo a juego, ¿eh? No es una obligación, pero yo encuentro que es más bonito. Las cartas son de buena calidad. Hace ya hace años, hace más de 12 años que lo tengo, y no se han estropeado. Son de buena calidad, son satinadas, brillan un poquitín, pero poco. Así cuando ustedes ponen los dedos no se marcan. Son bastante, ¿cómo se dice? Ay, que no me sale la palabra. Se pueden doblar, pero están de buena calidad. Lo detrás, la espalda de la carta, porque no se la ponga el derecho, son de planetas. Es el planeta, los planetas, aquí tienen como unas arabescas, unas flores, muy bonito. Y ven, yo he cogido esto, el mismo color. En este juego hay 53 cartas. Esta, no he puesto un número. Este es el espejo mágico. Esta carta va a ser para representar la persona que consulta. Puede ser tú, puede ser tu marido, puede ser tus hijos, puede ser tu madre, una vecina o alguien. En esta carta puede presentarse también, pueden escribir, por ejemplo, el nombre de una persona, porque sirve de carta de testigo. Por ejemplo, si ustedes quieren, por ejemplo, saber algo de María, pues cogen un papelito, apuntan María y el nombre lo ponen aquí. Pueden también poner la máscara inicial con un papelito, para que ustedes lo vean y sea más fácil para ustedes mirar y representar la persona. Bueno, esta carta, o sí, te dicen también que puede servir si ustedes pierden una carta del juego, pues que la pueden reemplazar por esta, sabiendo que la carta que está perdida es esta. Bueno, yo pienso que si una carta del juego se pierde, pues es mejor comprar otro juego, porque para mí no es lo mismo. Prefiero guardarla para carta de testigo. Este juego yo lo he utilizado mucho hace muchos años, porque es un juego que es muy predictivo, que marcha muy bien, que sirve sobre todo, está muy bien para los principiantes, para la gente que empieza. Puede servir también, claro que sí, para la gente que sabe ya, para los que están ya que tienen la costumbre, pero está muy bien sobre todo para los principiantes. Es un oráculo sobre todo predictivo, pero también con un estado psicológico. Yo lo he utilizado mucho hace años, ahora ya lo utilizo menos, lo he dejado, no es que lo haya dejado de lado, lo he dejado un poquitín de lado, sí. No es que ya no me guste, porque el oráculo está muy bien, pero bueno, yo hace años que lo tengo y me lo he utilizado mucho, y ahora también, pues como tengo otros juegos, pues me gusta también ir por otros juegos y cambiar. Eso no quiere decir que el juego no está bien, el juego está muy, muy, muy bien, pero yo tengo ganas de utilizar también otros. Entonces, le enseño cómo he puesto aquí el número 1, por ejemplo, y aquí el número 2, ¿ven? Es para que vean ustedes que yo he puesto el numerito aquí, también en el libro, así cuando yo busco la carta, pues la encuentro muy rápido, no tengo que estar buscando y perdiendo tiempo. Son una ilustración que en su tiempo me gustó mucho. Ahora, como ya les digo, no sé, igual como ya soy más mayor, pues ya busco unas imágenes un poco más serias. Estas ilustraciones son más bien un poquitín como, no como caricaturas, pero hace un poco como dibujo caricatura. Entonces, me gusta, pero ya utilizo otros ahora, otro tipo de imágenes, ¿eh? Esta es la carta de la heredidad. A ver si puedo traducirlo todo, ¿eh? Son cartas muy bonitas, con colores muy inspirados. Son muy, mismos sin libros ya se sabe lo que quieren decir los niños, porque son cartas que están muy, es como ves la imagen, es como un libro, lo sabes enseguida. La mujer, el hombre, si voy muy rápido, paren un poco, ¿eh? La casa, y les repito, familia, que si un día quieren saber alguna cosa de una carta o, por ejemplo, si alguien quiere una carta o este juego que no comprenden, Ustedes me envían un mensaje, esta es salud, ¿eh? Sueño, me envían un mensaje y yo le responderé, no sé cuándo, pero poco a poco, cuando yo tengo tiempo, lo respondo. El cambio, el amor. Bueno, yo soy una mujer muy ocupada, ¿eh? Porque yo trabajo en un hospital desde hace ya más de 20 años, pero esta es mi pasión y poquito a poquito, pues, en cuanto tiempo, en cuanto tengo tiempo, vengo. Pero bueno, cuando ya esté yo, como se dice, cuando yo esté ya a la vejez, cuando yo coja ya la, no sé cómo se llama en español, cuando yo coja la vejez, pues, ya me dedicaré a mis cartas a 100% de mi tiempo. Son cartas simples, bonitas, con colores que son llamativos, pero que es muy fácil. A ustedes, si les gusta el juego, como ya les he repetido otras veces, cada vez les digo lo mismo, pueden utilizar el juego, comprarlo y nada más que cambiar la palabra de arriba. Es muy fácil, sobre internet, encontrar la significación. Y si verdaderamente a ustedes, pues, les encanta un oráculo en español que yo tengo, en francés, pero que ustedes lo quieren y que es francés, yo se lo puedo traducir. Las palabras, un poquitín se lo puedo traducir. Bueno, el libro entero no, no puedo, no puedo, ¿eh? Pero bueno, yo estamos aquí para ayudarnos, aprender, y me gustaría a mí que mis vídeos en España, pues, que se vean mucho. Porque, como digo, estoy segura que hay muchos extranjeros que les hará ilusión de ver mis vídeos en francés y en español. Porque a mí España me hace falta también. Por eso hago los vídeos en dos lenguas. Esta carta me encanta, es preciosa. Cuando vi esta carta dije que tengo que comprarle. Pero ustedes, como ya les digo, ustedes me preguntan, mismo si no les respondo enseguida. Yo cuando tengo tiempo, poco a poco, lo respondo. Este verano he ido a España, he ido a Adenia, de vacaciones, y me he comprado cuatro juegos, se los enseñaré. Y me los he comprado en español, que me ha hecho mucha ilusión. Hay menos, hay menos, ¿cómo se dice? Hay menos diversidad, ¿eh? Aquí en Francia hay muchos más juegos, muchísimos. Y ahí donde yo he ido en Alicante, en una tienda, pues, tenía unos cuantos, pero no habían tantos que elegir. Yo pensaba que iba a encontrar más. Y no, bueno, me he comprado cuatro, entonces no me puedo quejar, ¿eh? Y de la carta de la suerte, qué bonita. La felicidad. Reunión. Ya ven que no necesitan ni traducir, ¿eh? Son cartas que son muy fáciles de adivinar. Y el espejo mágico. Esta carta es la mejor de todo el oráculo. Esta carta, cuando le sale en la tirada, quiere decir que todo lo que usted, si hay cartas que no son muy buenas, esta carta, pues, lo va todo a simplificar. Le va a dar suerte y va a decir que el problema se va a arreglar. Bueno, pues, ya está. Les acabo de presentar el oráculo de los espejos. Espero que ya les haya gustado. Y, por favor, si les gusta mi cadena, pues, abónense. Porque españoles tengo muy poquitos. Y es una pena. Porque yo esto lo hago también para ustedes, no solamente para mí. ¿Vale? Bueno, pues, les doy un beso y hasta el próximo vídeo. Adiós. 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 Gracias.